O sea que los chabones en un solo accionar juegan con dos cuestiones donde se trata de dos mujeres y más de dos mujeres que podrían tener un hijo mío. Una es Eleonora, otra es Mariela, y así sucesivamente con diferentes exnovias. Un poco perverso a lo que juegan, me parece, digo, ¿no? Y al respecto de los derechos de los niños y demás, y de que no les hagan bullying y patatín patatán, bueno, me parece que muy contenido el tema de la defensa de los niños no está si se meten en la vida privada de personas que hemos tenido relaciones o de pareja o casuales y que tenemos las situaciones que había hablado yo con una profesora de arte en un despacho, ¿no? Digo, me parece que se meten con audios sobre dudas o incógnitas que tenemos personas al respecto de varias cuestiones y que han alterado la vida de varias personas este tipo de programas y de acciones políticas. Si eso te parece que va a generar poca violencia, bueno, entonces hacer un llamado desde los sectores políticos a basta de agredir a las mujeres, a los ancianos y a los niños y estar todo el tiempo agrediendo mujeres, ancianos y niños como programa político de radio y me parece un poco contradictorio, un poquito, ¿no? Gracias. 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 Gracias.